Hola que tal, yo soy Lau, espero que estén super bien, como ya vieron en el titulo, hoy voy a estar haciendo un supermercado, un my cover, aprovechando que salió esta actualización Así que me pareció perfecto, aquí pues empecé agregando los muebles y bueno, está en cámara rápida porque la verdad es que duró bastante este video Dejen en los comentarios cuánto creen que duró este video sin editar, hasta yo me sorprendí cuando vi Bueno ya he terminado la primera parte donde está la caja registradora y le he agregado muchos dulces que no sé si les pasa o solo es a mí que cuando van a pagar en la caja registradora siempre hay unos dulces que se ven riquísimos Y solamente se encuentran en la caja registradora, o sea que cuando tú vas a pagar ahí vas a encontrar esos dulces Pero bueno ya pasamos a la siguiente parte de este my cover, aquí estoy agregando muchas gaseosas o bebidas como le digan, también leche, jugos Y en esta parte la verdad hay bastantes neveras, le he agregado unos letreros que la verdad yo no sabía que se le podían cambiar la imagen Aquí estoy agregando comida empaquetada y iba a decir comida enlatada También agregué carnes, pescados y bueno estoy por este otro lado que no se sorprendan cuando lo vean completamente diferente No sé si les dije pero este my cover me costó mucho porque se me reiniciaba Yo me salía un momentico y entraba y al momento ya no estaba y me tocaba decorarlo de nuevo Y yo estaba enojada con toca boca pero por fin lo pude terminar y pues aquí ya lo están viendo Aquí estaba agregando cosas a lo loco pero como les digo todo esto lo cambié porque pues yo soy así, estaba muy indecisa y pues no sabía cómo organizar todo Estoy tan feliz porque ya muy pronto salgo de vacaciones y ustedes ya salieron de vacaciones Otra cosa que he pensado en volver a hacer son los en vivos porque bueno los seguidores que me siguen desde hace tiempo saben que yo hacía en vivos Pero los dejé de hacer y la verdad no sé por qué pero bueno estoy pensando en volver a hacerlos así que pues yo creo que ya sé su respuesta Obviamente va a ser que sí pero de todos modos comenten También les cuento que este es el my cover en donde he estado más indecisa y he cambiado un montón las cosas Bueno por aquí estoy haciendo una mini panadería porque obviamente en todo supermercado tiene que haber así sea un lugar donde estén los panes Y bueno aquí le estoy agregando pues otros panes de otras actualizaciones Aquí pues una mesita, unas sillas y voy a agregar unos posters Yo quedé en subirles el house tour de Halloween y no lo hice porque no había terminado mi casa Ay chicos lo siento mucho Bueno para el house tour de navidad sí o sí se los voy a subir Tengo dos meses, noviembre y diciembre, uno de esos dos house tours les voy a hacer Porque estoy pensando decorar mi casa de navidad ya para el house tour o de noviembre o de diciembre Pero bueno ya estamos en esta otra parte donde está, es el almacén mejor dicho No les he explicado ni cómo estoy haciendo este my cover, estoy hablando con ustedes Pero bueno no importa por aquí cambié todo, no se sorprendan Acomodé un poco porque la verdad sentía que se veía un poco desordenado Agregue algunas bolsas, agregue esa máquina La verdad no encontré la otra máquina Agregue más cajas, agregue pues otras cositas que lo están viendo ahora mismo Yay, ya estamos en el segundo piso La verdad no me demoré tanto porque está en cámara rápida Pero detrás de cámara esto fue una tortura La verdad fue muy difícil porque yo soy muy indecisa Pero por fin lo logré, así que no olviden apoyar este video Bueno cuando estaba grabando este video la verdad no sabía que estaba haciendo Yo solo decoraba Pero bueno al final esta es una parte de limpieza, de baño, de cosas así Y también una mezcla con comida Pues porque esta habitación era muy grande para solo limpieza Entonces por eso hice una mezcla A pesar de todo quedó muy bonito este supermercado Y se darán cuenta en el resultado final Solamente utilicé una estantería para lo del baño Ya el resto es comida Pues aquí la verdad probé con mucha comida Hasta que por fin dejé la que más me gustó Y con la que más se veía mejor La verdad es que amé, amé este my cover Y pues dejen en los comentarios cuando ya vean el resultado final Cuál es su parte favorita Ahora ya entiendo por qué este video duró tanto tiempo Si es que a veces se me olvidaba pausar el video Y a veces me salía de toca boca Hacía otras cosas Y bueno con razones que duró tanto tiempo Bueno por mientras que decoro Encontré un video para que puedan ver las nuevas recetas De pronto ya saben pero bueno yo se los dejo por si acaso La nueva receta que me gustó fue la de la arepa Wow me encantó que agregaran eso Ya casi terminamos Por aquí estoy acomodando estas verduras Y bueno así está quedando O bueno mejor dicho así quedó También agregué unas frutas por el otro lado Pero bueno en la nevera estoy agregando esos pimientos Y pues sin querer se abrió una bolsa Así que lo voy a acomodar por aquí afuera Por si te quieres llevar un pimiento solamente También agregué la sandía Voy a agregar estos ¿Cómo es que se llama? Estas latas En serio se me olvidó el nombre por un momento Y pues también estaré agregando otras cositas De otras actualizaciones Y por fin hemos terminado este my cover Aquí les muestro el resultado final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno niños ya estamos en el supermercado Recuerden que solo vamos a comprar lo esencial Mami vamos a separarnos para terminar todo más rápido Es una grandiosa idea Y recuerden niños no vayan a causar problemas Vamos a empezar Ya saben que es lo que van a comprar Este supermercado sí que hay muchas cosas nuevas Como estos dulces Dulces, dulces Ey niña ya te he dicho Que no puedes comer los productos Sin antes pagarlos Cuando vea a tu mamá ya verás Mi mamá no No olvides llevar mi jugo de naranja favorito Para el desayuno No te preocupes Cristian Eso es lo primero que voy a llevar Wow hay una nueva presentación Ahora viene más jugo Y la leche para el desayuno Mira mía hay nuevas gaseosas Deberíamos llevar una Sí para el almuerzo Puede ser o para la cena Uh este sabor es bueno Por este lado necesitamos huevos y fríjoles Espérame un momento mía No demoro Cristian mamá dijo que no nos separemos Ay no Este producto se ve delicioso Debería probarlo Mmm Mami yo voy a ir por la mermelada Bueno yo voy a comprar lo que es las carnes y todo eso Ay nueva mermelada Voy a llevarme esta Se ve deliciosa Ay no Acabo de escuchar que algo se quebró Voy a ver Mami lo siento mucho Fue sin querer Ay no te preocupes Sofía Lo voy a pagar Pero para la próxima se más cuidadosa Eso puede ser peligroso ¿Dónde se fue mía? Solo me fui por un momento ¿Y si se fueron y me dejaron? Lo siento mía por favor No le digas a mamá que me fui Em lo pensaré Tienes que hacer algo por mí Porque me tocó hacer las compras sola Porque tú te fuiste Y si mamá se entera vas a estar en problemas Haré lo que quieras Pero bueno chicos hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si fue así no olviden apoyarlo Ya que estamos pagando las compras que hicimos en este nuevo supermercado Y si no coloqué los saludos fue porque este video iba a durar mucho Casi 10 minutos Pero bueno nos vemos Bye